Con un café Un trocito de tarde bueno Pasar un chin a el vago ese que está allá atrás Se cree que con dos días que trabaje ya con eso Con dos días que yo trabajo ya eso está bueno para la comida Como que nada más la comida y todo Pues más nada Ah, el cuñado ya mal ¿Cómo está usted cuñado? Está muy bien Rubén ahí atrás bregando con los pajaritos No cuñado no lo va a la mentira Yo no he hablado con Giovanna todavía Pero yo sí lo tengo pendiente Lo que pasa es que Giovanna trabaja Y se ha de por la mañana y llega en la tarde Y de ahí se va a caminar Y casi no la veo nada a ella Pero yo lo tengo pendiente claro Sí cuñado ¿Tú voy a hablar con ella? Sí No, no se preocupe No se preocupe que yo de hoy a mañana hablo con ella Y de una vez le aviso a usted Lo llamo Ah, pues está bien cuñado Sí Cuídese Hola, Diana Te llamé con el pensamiento Que sí Claro Me dice humanita Yo te he venido Ay, si mi hermana viniera Se viera un cafecito caliente Ay, qué rico ¿Cómo tú estás? Estoy bien, gracias, Diana Cansa, mija Ay, hombre Ay, sí Está bien temprano Por eso aproveché Para venir para A verte Que ahorita vas a la morena a buscarme Para irnos a caminar un chingo ¿Tienes hambre? No, yo comía ya en el trabajo No ¿Qué tú cocinaste? Los critos de pollo Con ensalada No, me los da, compayos Cómemelo ya Para la cena Me los como y ya Si tú quieres te llevo unos platanitos De ahí Y un par de huevos Que haga tu cena Ah, pues está bien ¿Y Rubén? Pero no está por allá atrás Lo mando por los pajaritos Ah, está la vida Déjame saludarle entonces Lo que el café ya termine de subir Ah, pues está bien Ya está casi subiendo Dicen que va para acá Buenísimo, hermana Ay, sí ¿Ya la está terminando? Él se faja Es lo que le gusta mucho trabajar Pero en el patio el día entero Bueno, ya está ya hablando a Bichuela ¿Cómo sabe lo tienes con ella? Dice que con dos días que trabaja Ya con dos días se come La semana Ay, santo de cielo Yo quería hablar algo contigo ¿De qué? ¿Tú te acuerdas Cuando nosotros fuimos a la Belas Rancho Arriba Le mando Rubén que iba para allá ¿Qué pasó? José, el hermano Rubén El rancho Arriba ¿Qué pasó? No Ese hombre quedó loco Cuando te vio Ese hombre me había metido como cinco llamadas ya Oiga ¿Qué es cuando que tú vas a volver para allá arriba? ¿Qué es cuando que yo te voy a llevar? O que me diga para ir bajar Porque quiere hablar contigo ¿Y qué es que le hicieron hablar conmigo, hermana? Dice que te quiere conocer bien Oye, esa mierda Enamoradísima que quedó muchacha ¿De verga? Uh-huh Me dijo que vaya contigo A ver si tú lo aceptas Que eres un hombre soltero Y que eres muy trabajador Pero un hombre como ese de aceitero Alguna maña debe tener Yo dije bueno Joana Trabaja Y de su trabajo A la casa Y de la casa a caminar Joana Nunca yo le he visto un hombre Joana no tiene un hombre Yo tengo demasiados años sola Tú sabes cómo me fue a mí con Juan ¿Verdad? Que ya esa experiencia No la vuelvo Yo viví jamás la vida Yo creo que si me toca Quedarme sola ya Y el tiempo que me queda de vida Me quedaré Bueno, sobre lo primero Te ofrecen villas y castillas Todo muy bonito Todo bello Todo muy hermoso Y después hacen así como los gatos Empiezan a sacar el agarre Y empiezan a sacar el azul Y más te voy a decir Con ese 50 y 50 Y ahora que tú pones 50 en la casa Y yo pongo 50 Yo no estoy en eso El hombre que no dé Para resolverme a mí Como hombre Porque para eso es el hombre Ahora la mujer claro Si trabaja pues pone ahí Con la casa Yo no digo que no Ah no Y es 50 y 50 O si no di que es chulito Yo no estoy para eso Yo no estoy para con esa lucha Con hombres No es verdad Yo con lo poco que me gano Yo me mantengo Y se sabe como yo pueda Y yo a joderme la vida Allá la edad que yo tengo Coger lucha Con, con, con Con vaico viejo ya Con 800 mil mañas Pero la verdad Yo a joderte viejo mira Y yo un hombre hermano lo miro Y verás lo que tú dices Que los hombres le brindan 10 cicatillas a uno Y después que va a pasar El tiempito Van ellos Virándose Con lo que ya yo viví Ya yo me siento Conforme y feliz Tú hay que hacer Que era casar Hay que hacer casar Ahora yo misma Para casarme Hay que tengo que pensarlo muy bien Tengo que pensarlo muy bien No, no A lo mejor estaré soltero Que me han acompañado Yo me voy hermana ¿Te vas? Ay sí Quiero ya de una caminadita Tú sabes Y yo hago cualquier cosa ya Pues está bien Tengo pan y vaina ya No sé no cualquier cosita Tengo jugo en la nevera Para ti sola Ahí tú haces cualquier cosa Está bien ¿no amorita? Pues cuídate mi amor Está bien Va Yo era lío Cuando llegue este hombre ahorita Que él ve ese boquete así Además él sabe que eso no servía Yo voy a estar cogiendo pelas Con esa jodida Con esa jodida Tú para que no sirve Le di un estrayón Que hasta que no compre Uno no va a comer Ahí Pero Isabel Ni mi hija ve yo Ni hija que te escuchas peleando ¿Qué es esto? Cogiendo piques Con este jodido hombre Que él sabe que uno vive necesitando Y le digo hace tiempo Que esa estufa no sirve Que me cambie esa estufa Que lo que le sigo Una sola niña Y que no Viendo a uno Cogiendo toda la lucha del musti Míralo yo Míralo yo yo, Alin Hasta que él no ve Y compra una estufa Va a comer mierda O la dura 30 días Si no trae la estufa No va a comer Yo estoy jara De pasar el trabajo a ese hombre Y eso no es nada más Allá al cuarto para beber Y bebe aquí, bebe allí Uno aquí cogiendo toda la pila de lucha Bueno, me jataba un montón En el mismo caballo Le di una zumbesa A tu papá afuera Que ni los perros La van a recoger ¿Sabe la lucha, Joelín? Que yo estaba cogiendo últimamente Para yo poder cocinarle la comida A él, a él mismo Para él comérsela Tenía que tirarme bien Para poner esa bichuela Luego la carne Luego el arroz Y esa hornilla Era una cosita así Que daban Ya tú sabes que Era hora y hora uno Para poder traer una cosa Poner la otra y así Pero tú verás cuando él venga Pero si él quiere cena Que busque cuatro piedras Y atrás y la ponga Porque yo hasta aquí No voy a seguir cogiendo lucha Lamentablemente Ay, mija Pero si nada más fuera tú Que estuvieras cogiendo lucha Con el tuyo Pues yo vine para acá Que ya hasta los muchachos Se lo dejé Y adivina el tema Porque yo le dije a él Que la niña tiene toda la ropa ahí tirada Que hay que comprarle un beauty Tengo tiempo diciéndoselo Y él no quiere dar dinero Para comprarle el beauty a la niña Para nada, eh Pero no tanto Le digo a él Que vamos a poner el niño en la escuela Que ya tenga edad De estar en la escuela Que no Digo, vamos a meter la niña A poner el niño en la escuela Poner la niña en un cuido Para yo ponerme a trabajar Aunque sea Tengo una tienda de esas De los chinos Que no Pues le digo a él Bueno, tengo una colcha ahí Que fue mami Que me la regaló Para ella la madre Cuando una vez se quille Ella conmigo La voy a rifar Para juntar un dinerito Para comprar el beauty Para comprar una falco Esta cosa que me hace falta en la casa Que él me va a pasar vergüenza Que digan que la mujer Anda rifando en la calle Digo yo, coño Pero a ti no te da vergüenza Veme a este caquito Así como lo tengo Que te he dicho así Que me busques dinero Para hacerme un laseado Eh Ni vergüenza Que ella anda con las uñas así Y los hijos mal pasando Pero él sí puede andar bonito Él sí puede andar bebiendo Los carrandales Y él no quiere Chacha de la casa Niñera Y limpiadora Y cuando él venga Esté toclean Pero ellos no pueden hacer nada Bueno, Yoeli Yo te voy a ser sincera Si yo se afodía ahí Mi amor, mira Yo nunca más me meto en hombre Eso va a ser un peitor Y está seguro Cuando él llegue Pero como los muchachos Están en la escuela Si los veo con mucha mayoría Y no les quiero comprar Yo me los llevo para el colmado Y les doy Hasta mami con pan Ahora que tú hablas de pleito Déjame yo irme Porque tú sabes que ellos Yo puedo pasar el día entero Con los niños Pero ellos no pueden durar Ni cinco minutos con ellos Mira que ellos son así Que ellos nomás quieren vivir ellos Hablamos Está bien, more Aguérdate que yo voy a hacer la rifa Para que me juegue un número Ah, pues está bien Tú traes la lista Yo te lo juego Porque imagínate Hay que ayudarte Está bien Ok Miguela Miguelista Güey ¿Qué es lo que tú haces en cuna esta hora? Ay Dios, anotaron los pedidos ahí Una mujer ahí me llamaron ¿Tú no lo has mandado el pedido todavía? No, ahora me llevo la semana Yo vine aquí a tu casa Para decirte que no me pidas Lo que yo te encargué ¿Y por qué? No, hombre Yo tengo un pique Mira con ese marido mío Mira, del colmado que vengo ahora Comprándole pan y refresco a los muchachos ¿Y qué fue lo que pasó? Tú sabes que el estufa a mí no sirve Tú sabes que hace tiempo Que te estaba diciendo Que estaba loca Pues al decir Tú fui ese hombre No me bebe Bebe Calle Calle Y el estufa ahí Ahí dañé Yo cogiendo pilas de lucha Ahorita cogí un pique Después que cociné Le di una de granada Y la tiré para afuera Y ahí llegó Dao al diablo Ay Dios santo Entonces mi amor Para yo no quedarte el tema Es mejor que tú no me lo pidas Ah no, pues todavía no hay problema No, Elisa Sí Nada más no eres tú Tú viste como que yo tengo esa cama Y yo te dije a ti Que me gusta esa cama Tú vas a dañar Y yo te en nada Porque ese hombre Dos días trabaja Para arroyar bichuelas Ya con eso hay tiempo Mira el tiempo que tengo yo Negociando Manteniendo la casa Porque este es un vago Usted no le gusta trabajar Miren Ahí está ella al costado Yo todo el tiempo Todo el tiempo Elisa Mira ya la edad que yo tengo Bueno amiga Yo te voy a ser sincera Si el mío no se planta Él va a coger su rutina Por ahí mismo Porque yo no voy a seguir Pasándole trabajo a ningún hombre Yo me siento demasiado joven Porque yo tengo tanta lucha Y uno habla con ella Y no Y él no entiende No Lo den a mí para calle Para calle Tú está bien Porque ya tú puedes tomar Tus decisiones Porque tú eres una mujer joven Que puedes poner a trabajar Pero dime yo ¿Dónde voy yo ya? Yo tengo que chuparme Este bagazo de aquí Hablando de todo Hablando de tobago Y Joelín Yo tengo tiempo Que no la veo Segurito que es desgraciado Si no le quieres dar esa aline Tú sabes que esa muchacha Bebe ahí trancada Sumisa Hablando de ella Está en mi casa ahorita Dando grito también Por el mismo tema De marido Ni la quiere dejar trabajar Ni la quiere dejar hacer nada Ni quiere que él Ponga a la niña En una guardería En nada Él no quiere nada Tenerla ahí Todo el tiempo Humillada y todo De esclava De esclava Dejo con esos dos muchachos también Ya lo sabe Yo sé que está pasando Pilas de trabajo Yo imagino Con esos dos niños Más tú sabes Que esa niña es enferma Podría dejar que esa muchacha Meta a esa niña A una guardería Y ese niño También Y ella podrá irse a trabajar El problema del caso Es que él no le ayuda para nada Es lo único que quiere tenerla ahí De esclava Esclava Pero yo no voy a tener que ir Miguel, yo no voy ni a eso Yo no voy a tener que tener hambre Ay, no voy a morir ¿Eso es lo que te compras tú? Sí Bueno, yo no la compré Ni que se jode, mi amor Porque esta que está aquí No va a cocinar ni ella Ni en ganafeta un poco Sí, ni un puerto le fuera Está bien, mi amor Bueno, a ver, ok Uy, loca Dígame, mi amor Pero yo te iba a llamar Para ver que lo que... Digo, ya mira como está de nublar Nosotros no vamos a caminar así Ya lo sabes Corriendo venía yo, mi hija Que adivina Donde yo estaba Pero yo te veo con caiter y todo Y dime Un flow El señor me citó, mi amor ¿Cómo que te citó? Ay, ¿por qué? Ahora resulta que tiene la mitad de los trastes Ríete No, pero el diablo es sucio Trastes, ya los hombres tocan trastes La misma fija y le dijo Pero a los hombres no que le toquen los trapitos Y un radio si hay Y en mi casa ni radio hay No, pero yo te digo a ti Que los hombres todos los días toman basura No, yo voy a agarrar la nevera La mochendo Porque un pico Una sierra deseléctrica Y lo mocha todo en dos Yo te digo a ti Porque mira Yo nunca me imaginé Que ese hombre me iba a hacer eso Mira, yo quería verle Esa carita, ese rastrero Ay, no Que su carita de relambio Así como que Nada, nada Oiga Normalito Después que ahí fue Que agarró Hizo lo que hizo Con la tipa esa Que conoció Entonces ahora quiere decir Que hacerme show Así que ellos son Te hacen ellos la caga Entonces tú tienes que darle la amistad Entonces ella Mudar a otra mujer Que lo mismo tratas Que ya tú te ganaste Ya tú sabes con ellos Ya lo sabes Como que lo de Uno no vale nada Pero se va a joder, mi amor Porque yo le enseñé La fija y el video De la vecina Que conseguí un video Que me hizo un show Que me quería dar golpe Ay, mi madre Déjame Para que este café Para que no nos vamos Y tú termines de contarme Ay, Dios mío Lo último que él dijo Él dijo Que yo soy una mala madre Que yo me voy a andar Y dejo a los niños solos Pero ahora Tú eres una mala madre Sí, mi amor Te dejo a los niños solos Que busquen un viaje de cosas Porque no encuentran que inventarse Oiga, no lo por el diablo Esucio tú Ya lo sabes Eso es lo que no le da rabia Porque un hombre Tú eres la mejor mujer Y cuando ellos se juntan Con otra mujer Tú eres la mujer más sucia Más mala Que tú no lo respetabas Que tú eres esto Que tú eres lo otro Pero van a la fiscalía Y te inventan un expediente De aquí a México ¿Oíste? ¿Así es? Parece mujercita Yo cogí una suerte Que él le dijo Don Yo le voy a hacer una pregunta ¿Usted quiere darle la mitad De la otra A la otra Que usted tiene? Sí, ¿por qué? Dime Entonces con lo que tú te ganaste Tanto sale Usted no tiene Con qué comprar Y a la otra Con lo que tú te ganaste Tanto sale Se quedó así Mira, bajo la cabeza Lo que tú te ganaste Tanto sale Que va a venir otra Que use la nevera tuya Que use los cosas Ya lo sabes No, que use el marido Y marido sí que se lo coja Yo se lo regale Bueno, dime Ah, entonces fue de mal De todos estos años Que yo duré con él Te estoy diciendo Que uno lo entiende Los hijos que le parí Todo lo que le aguanté Por eso Que yo misma Yo Solo me quedo, mi amor Solo me quedo Porque te voy a decir algo, more Tú sola Tú tienes tu ranchito Que como pobre Tú tienes todo Todo lo que tú necesitas En tu rancho Y ahorita que quiere venir Un hombre A mudarse contigo Que chulo Oíste A venir a dañarte la camita A encontrar casa mueblada Así sea bueno Pendejo del diablo Así sea bueno Mira No Yo te digo a ti Con esto que yo estoy pasando Con este hombre Cero Ay, Dios mío Cero Pero y entonces La mano de un techo De un muchacho ¿Qué pasó? No, claro Que se lo voy a poner Suspensión también Así mismo Póngale suspensión Que no coja lucha con él Que no tiene que buscar Nada para allá Mira Morena Con lo que yo pasé Con este hombre Que yo tenía Tú muy bien sabes Que el error que yo cometí De yo hacer esa casa En herencia Y que se fue a construir En solar y ajeno Desde pareja Se lo llevó el diablo Se lo llevó el diablo Ah, que todo muy bien Muy bonito Para que tú Lo ayudes a hacer la casa Pero en lo de Cuando nosotros fuimos A la fiscalía Que dijo la fiscal No, porque esa casa Está construida En algo que es de herencia De Este peor y el error De nosotros las mujeres Ponernos azaray Ayuda de hombre Así mismo es mi hijo Pero este se lo va a chupar Por tigre Ya lo sabes Pues yo me voy, Johanna Pero te va a ir lloviendo Bueno Espera que ese agua pase Espera que ese agua pase Vamos a entrar aquí Hermana Uy, ven Estoy aquí en la habitación Bien, yo quiero que tienes el teléfono Yo estoy cansada de llamarte Ah, porque yo estoy Yo lo que estaba Faja lavando Y tú en qué estás Bien Para que tú me llamabas Ay, yo acá está El hombre, el cuñado Tú sabes ¿Y tú vas a ir con eso, Miguel? Él quiere hablar contigo Pero, ¿y tú no le dijiste Lo que yo te dije? Yo le dije Pero, ¿insiste? Ojalá Pero, hermana Date una oportunidad Nadie sabe Si ese es el hombre Que Dios te tiene a ti Oportunidades Qué lindas Es siempre bueno Bueno Todos estos son buenos Todos estos son buenos Pues, ¿entonces tú Te piensas que da jamona? Pero yo estoy bien así Yo tengo muchísimo tiempo sola Y estoy bien así Pero es que uno tiene que tener a alguien Para que le pase un vacío de agua a uno Que uno está malo Oye, aquí afán Ahora eres tú cupido Te andas juntando gente Entonces Pues, ¿manda el mismo que le mandara el número de teléfono a tuyo? Que no Dile que tú no me encontraste aquí Mira, yo fui allá Pero ya estaba trabajando No quiero conocer gente Y, mano, estoy bien así Sola El buey solo Viense el hambre El buey solo Viense el hambre Ya yo he vivido demasiada mala experiencia Y yo Yo estoy bien así ¿Tienes un hombre que vino de tan lejos? De rancho arriba Ajá Porque el buey de Ceballo ¿Cómo estás aguacero? Bueno, así mismo Como llegó el que Ceballo ¿Quién le dijo que viniera? Yo no pensé que iba a venir tan rápido Ajá Porque siga de avisorado ¿Enamorado que estás? ¿Qué enamorado de mi amorado? De fiebre sábana Usted es verdad blanco Aunque sea Aunque tú le digas que no Bueno, si yo le voy a decir que no Y tú que eres la intermediaria Porque es a ti que te estás abusando Tú le puedes decir también que no Que yo no te interese en gente Que yo estoy bien Que yo no quiero hombres Porque dime Para mortificarme la vida ¿Y buen mozo qué es, Maybao? O sea, con eso se come O sea Con la tarjeta de la belleza ¿Dónde la dan esa? No te dijiste la belleza En el amor Por eso tú estás tan feliz con la mujer ¿Quieres café? ¿No vas ahí entonces nada? No, no, no ¿Y le vas a meter el número? Nada, nada O dame el café que me lo piste Lo deje solo ya Que yo colé casi ahora Ay Dios santo Pues está negada la mujer Que como tal Gracias Que me dejó Lava esa Ay sí ¿Y entonces? ¿No vas? Ya tú me estás encojonando No te quiero faltar el respeto Porque tú eres mi hermana Y yo te amo Ay no, no, no ¿No sigo lo mismo? Pero hace ocho años Que tuve esa experiencia Y dime Yo no Pero Hey hermana Te amo Te adoro Y no quiero llegar A falta de respeto Porque tú estás insistiendo Demasiado con ese tipo Yo no quiero conocer a nadie Entiendo Cuando no le da nadie A nadie Así mismo díselo Pues ya está bien Ya está bien Insistencia Una mujer joven Y tan bonita Y que se queda sola Vean Yo no solo le doy la primera Ni la última Ya uno Oye Si en el mundo Habemos Cien mujeres Y hay noventa y cinco Solas Yo creo que tú No vaya raro Vean Bueno Yo me voy ahí Entonces Le voy a decir a él Lo que tú me dijiste Vete y dile Que se olvide de eso Vete y dile Porque si no Tú y yo Vamos a terminar Brava No, no Yo no quiero estar Brava Contigo Bueno Yo lo voy a decir A lo mejor ya Todo lo que tú dijiste Nos vemos Está bien Usted este cafecito Aquí dice Betón Si hombre Si tú supieras Que la que no estoy Viviendo ni café Y cuéntame Nada el hombre Todavía Nada mi amor Tú sabes lo que hizo A la hora Viene con una funda De carbón Y una nafe Ay santo Dios Pero el diablo No le va a cocinar A él Yo no voy a poner A coger lucha Prendiendo a nafe Para durar El mismo tiempo De la estufa O más Ay dios Y cuál es pensar De ese hombre Pues yo no entiendo Entonces hombre La calle La calle La bebedera Y nada Pero le alcanza Pero le alcanza Los cuartos Miguel Pero para beber Le alcanza Los cuartos Elisano Por eso Eso lo sabe Y para estar Emujereando En la calle Ay su dios mio Y entonces ¿Y tú no vas a ir a cenar? Y es fácil Pero ni loca Que yo esté Prefiero Acotarme sin cenar Yo los hijos míos Los ubico De una vez Yo les voy a comprar Pan Y queso Y galletitas Claro No yo te voy A mandar a cenar Entonces para ti No pues tú me la mandas Temprano Bueno Para cuando él llegue Nosotros no hemos comido nada Se la doy ahí Rapidito a los muchachos Y ya Claro Ay dios santo Estos hombres Están terribles Padre santo Elisabeth Pero ¿Sabes te la compras? Bueno Que yo no voy a cocinar Miguel Yo le dije a él Que yo a lucha A mano Iba a seguir cogiendo Bueno No le cocine Entonces en el anaf Saludos Hola Joely Hola Miguel Dime a ver Isabel Ando atrás de ti Dime mi amor Que tú quieres Yo fui a tu casa Tu niña me dijo Que tú estabas para acá Y llegué para acá Porque tenía tiempo Que no voy a ni andar Miguel Tenía mucho No lo veía Ella así ¿Para qué tú me buscas Para la risa? No mi hija Este es de barato Yo no hice los números Y estoy a ese hombre A agarrarme de barato Ese papel Dije que no Que yo no voy a andar Rizando Para que después Los tigres Menden el almorado Que yo lo que quiero Vendere esa risa Y ese hombre Está como tostado De caco Yo no sé Yo te quiero decir Algo joven Para decirte No mi hija Pero dime Eso no Dime mi amor De la naturaleza De mi hijela Porque me da vergüenza No yo soy lindí ¿Qué es lo que te pasa? Yo quería ver A ver si tú Como tú eres más amiga De esa mujer De colmado A ver si tú me coges Un sobre de leche Cielo Niña ni siquiera leche No Mi hija me dio Ay no Mi hija Agua de azúcar Le di ahorita Y lo dejé dormir Y salí Y yo pronto Para venir A ver si tú me coges Un sobre de leche Que eso lo pueda apagar Ay mi hija Pero yo estoy en el colmado Mira hasta aquí Dando de respeto Están esos muchachos O sea que sobre todo Ni siquiera Me ha querido Un paquetesú ¿No? ¿Tú viste que me trajo? Una fonda de carbón Y ganas ¿Tú sufrir de novedad? Déjáselo ahí Porque cocinen Nena Que ellos Están los balazos Que estamos Yo dije No le cocinen Nena No le cocinen Nena Que le voy a mandar Escena yo a ella Porque se hace temprano Los muchachos Pues si le sale A la niña Donde sea Porque ellos No pueden acotar así Bueno Son dos niños Claro No mi hija Que yo no Estoy por aquí atrás Mi amor Pero ya es todo Mira, mira, mira Ay Dios mío Esa hombre es el diablo Porque esa hombre Deje esos niños durmiendo Dime Eliza ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien Yo Ana ¿Y tú? Hermana Pero tampoco se para De sacada Busqué dinero Para que le compren La leche A esos niños No se para Porque se lo mandó Ahí mi hija Se lo da A joder Seguro le estaban Gritando por leche Y él Para salir de ellos Yo los mando para acá Bueno Es que dos segundos Que ahí no puede durar Con ellos Dos Ni dos ¿Qué es él? Ah, me está callando Bueno, mija Yo no vuelvo a parir Uno, miren Ni en que me lo paguen En dólares Estos hombres están insoportablemente ¿Tenés café, hermano? Sí, hermano ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? No, tráganme lo que usted quiera Yo no estoy cansada Ahí, señor Está bien Todo lo que usted quiera ¿Tú, Yodelín? ¿Tenés café? Sí, sí, miren Allá, como quiera Estoy aquí Me iba a ir Dicé de una vez Pero ya me lo trajeron Mejor me quedo Mami Dime ¿Y entonces, Yodelín? ¿Qué tú piensas hacer Con ese hombre? ¿Por qué tú no puedes Continuar así, no? Ay, no, mija Ni sé ¿Qué quiero que piense Ese hombre y yo estábamos Mira Que como agua y aceite Que no nos podemos ni ver Ni topar No, es que ya parió Uno tras de otro No, ahorita cuando viene Dejame meter el otro Cuídate, planifícate Miguel, la va a fallar a la niña Planifícate No, planificacito hoy Vení loca Voy a parir otro Bueno, mija Síguete cuidando Como tú te estás cuidando Entonces hasta ahora Ven, mamá Para la calle y va él No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Así son los muchachos Ya se iba a dar el lice Ahí estaba ella Lo vimos Río y el mío Diciendo toda la peste Dejame, abre Te lo que me pones Me tiene a mi jarta Burrican Felo que agarre Tú te trapo Y se largue No era yo sola Consigo mejor Estoy mejor Y más tranquila Que con él Dicen que la mujer sola ¿Cómo te gusta eso muchacho? Un agua de azúcar ¿Cómo te gusta el jugo? Ay, mi madre Bueno, los tuyos son chiquitos Pero los tuyos son grandes Y los tuyos son grandes Y los tuyos son grandes ¿Cómo te gusta ese hombre? ¿Puérate lo que te gusta ese hombre? ¿Puérate lo que te gusta ese hombre? Por la pensión a esos muchachos Esto es lo que estoy pensando Santísimo Y es dichosa que se la paga Porque hay muchos ¿Cómo queda nada? ¿Cómo queda nada? ¿Puérate lo que te gusta el jugo? ¿Puérate lo que te gusta el jugo? Claro, mi amor Porque tengo una estufa Le sirve una sola hornilla Y ahí todos los días el mismo tema El mismo tema que me compraron una estufa Que esa estufa no sirve Que no podía pasar la mañana entera en la cocina Me daban a veces hasta la una cocinando Porque nada más le servía una sola hornillita Y era poniendo una Quitando la otra Y poniendo la otra Y así Muchachos, yo pasaba la mañana entera en eso ¿Entonces tú rompiste la estufa? No, cogí un martillo Empecé y la despegué Y la tiré para afuera Pero ya tengo un par de días en eso Dándole más vil pan a los muchachos Y acotándose y sin cena A menos que no venga a cenar de por ahí De la calle De la muchacha Ellos se jartan en la calle Pero que cojas préstamo Que te compro una estufa Porque dime Ella anda muy luciando Muy brindando seis veces Y muy acabando Sí, lo hice préstamo Me compro un anafes Y una funda de carbón Para que me fases a cocinar ahí Pero el diablo le va a cocinar ahí en anafes No, pero el diablo es sucio ¿Estás? ¿Puérate el anafes? Yo lo recibí muy bien Sí, pero para que él se faje a cocina Si yo a alguien Entonces le va a quedar él sola Oigan, oigan ¿Cómo que se me va a quedar él sola? ¿No va a conocer el cuñado? A ver, ¿qué van a estar ahí? Ahí viene tú, Miguel El espejo mío Son ustedes Tú vives gritando ¿Por qué? Tú que te lo más que estás a dos días a la semana Y entonces, dime Si ustedes fueran mujer independiente Ninguna Estuvieran pasando lo que están pasando Elisabeth tiene que parar Que el Mario le dé la gana Y yo, el indigno Mira toda la que está pasando con el Mario de ella Entonces, ¿tú quieres que yo me metas también en gancho? No, mi amor El güey solo bien se lambra Yo estoy chuma de dos veces Yo estoy demasiado bien El espejo mío El espejo mío Porque la gente me soltera 70 años y medio más Son ustedes tres Si ustedes fueran independientes Y trabajaran ninguna Pasaran trabajo Lo primero que una mujer Tiene que buscar Antes de casarse Y querer una estabilidad Con un hombre En un matrimonio Estar estable ella Para cuando el hombre Haga así Y se vaya Ella tengo que vivir Muévete, muévete Ay, yo va a Dios Dejándole algo de comer A los muchachos Ahí, mija No, que aprovechan Que no está así Porque esta semana Es agua y agua y agua Uno cuando Cuando hacen esos Chirnes de tranquilidad Uno tiene que salir Y a dar su caminada No, iba a llover Claro que iba a llover Ay, Dios mío ¿Y tú cómo te sientes, loca? Bien, ready Como una carga de encima Me quité, mi amor No le puedo dar mentes, mija La vida continúa No, no le mentes a eso Tiene que mantener Su muchacho Le pusieron suspensión Por Tigre, mi amor Y no lo dejan preso Porque yo intercedí por él Ya, sí mismo O sea, le dije Yo no quiero verlo preso Simplemente que no se meta conmigo Y que mantenga a su muchacho Claro Y puto Bueno Bienvenida a Ibarco De la saltería Ay, uno se siente un alivio, mi amor No vuelvo con malvado hombre jamás La que me tiene en padre Es la hermana mía ¿Con qué? No, Miguel está, mija Insoportable Yo En estos días le dije a ella Lo último que le dije Oye, no te quiero falta de respeto Porque tú eres mi hermano Y yo te amo Ahora quiere ella engancharme Con un hermano Rubén Así loca Con un hermano Rubén Nos llevó para allá Con una vela Una zozobra de vida De que le mande el número Pues se tiró para acá, mi amor ¿En serio? Sin yo dar el permiso Yo le dije a la hermana mía Pues por donde él vino Que se alargue Le dije Que yo estoy con Te lo dije mil veces Que no estoy en conocer gente No quiero gente en mi casa No quiero nada No, que ella está preocupada por mí Porque si a mí me da algo solo en esa casa Que me puede un dolor Que no necesito un hombre Que yo qué Dime Yo le dije allá Para el mejor espejo Para mí Eres tú Y allá la encontré Con doña Yoelín Y doña Elisa Hablando todita de Imarillo Yoelín por un sobro de leche Que no le compro leche El muchacho Imarillo Doña Elisa Que la estufa Que se le dañó Y que Imarillo le dio un anafi Y un anafi Y que esa vaina Cómo se llama Caigo En la cocina Ella misma quedando gritos Pues Rubén Dime Donde quiera que usted llegue Encuentra a la mujer Dando gritos Toda Las que están casando Dando gritos Y entonces ¿Qué no se le da a la soltera? La que está casando La que está soltera Y tú que estás soltera Y ella te quiere casar Entonces dime No es que estoy tratando gritos Que el Mario mío Me da mal Lo que es esto Que es aquello O sea le dije Lo primero que la mujer Debe buscar Es independencia Trabajar A ese su cuarto Para que entonces Cuando el hombre De 70 patas por culo Entonces la mujer Busque forma De sobrevivir Mira yo si no hubiera sabido nada Me quedo en el aire Ajá Y tuve la mujer Que pendiente Que casado Que casado Que pues yo no se que Dime Y para lo que los hombres Están dando Mija en estos tiempos Porque ahora mismo Dime también Nosotras las mujeres De cuarenta y pico De años Que es lo que los hombres Andan buscando Y que los tal colágeno Encontra una pendeja Que haya comprado Estos sustratos Llevándole al diablo Para ellos tal como chulo Dime Que colágeno Si es para eso Uno agarra pati Que pozo la lleve Y agarra pati Y pati Y pati Y o pozo la En polvo Y se lo ve bien Ya No tiene que la baile Ni cocinar Claro Sujeta me manda con eso Que yo me siento feliz Como estoy Sola Tranquila Sin sufrimiento Y en paz conmigo Así No estamos Feliz soltera ¿Qué es lo cual? Feliz Sin nadie que nos joda Soltera estamos Mi amor Bueno Yo no sé Si tú te vas a quedar Pero yo si me quedo Soltera Claro